muy buenas gente aquí mister danieco con otro vídeo más para el canal seguimos con el campeonato de aseto corsa aquí me veis por fin me veis en la parte alta de la tabla tercero con ese 134 411 en barcelona estamos en barcelona estamos en españa estamos en el circuito nacional vales es el circuito corto así que le vamos a dar ya a saltar sesión para que el juego pues simule el mes me ha quedado tercero al final vamos a poner menos combustible para ir más con menos peso y bueno pues ahí me veis tercero a ver qué tal venga salimos así puedo ponerme primero tiene pinta tiene pinta y empezamos con los tirones madre mía como mejor hito que vaya a toda hostia todo trapo bueno madre mía esto es imposible jugar así ya otra vez macho me cago en la puta madre ya hostia me quitaré eso a ver si cuantas menos cosas tengo en pantalla pues frío no 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 madre mía ahí me adelanto otra vez jorjito la virgen como se pone a dos ruedas chaval la virgen como se pone a tres ruedas y luego al final no tengo nada de información vuelta dos vamos a empezar Joder Venga, 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 que lo pillamos, lo pillamos Uy, 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 me he ido colado, me he ido colado, me he ido colado Uy, la puta, me he ido coladísimo Joder, así no se puede conducir, colega, así no se puede Uy, la hostia ya, macho Esto sigue igual, esto sigue igual, aunque le quede información de la pantalla Macho, ¿por qué cojones, eh? Un tío, macho Así no puedo ir a tope, ¿no? Con las curvas, en cuanto se me congela, pues freno, demasiado freno más de la cuenta Porque no sé lo que me voy a esperar, no, no sé lo que me espera Por ahí, Jorgito, he ido coladísimo ¿Veis? Que no, tío, que no Que no Otra Para la próxima carrera Algo, algo Me habré sacado de la manga, porque yo así no pienso correr ni una carrera más Joder, tío, es que me corta el rollo, no os imagináis cuánto Estás ahí intentando coger al primero y con la puta mierda esta Bueno, el circuito de Barcelona que lo traerán de manera oficial, ¿no? Al juego Va a venir, si no Si no me fallan mis fuentes Vendrá en un DLC Aunque no sé si Ay, me he ido coladísimo, tío, me he ido coladísimo Mierda Supongo que vendrá Barcelona Normal, ¿no? El GP Barcelona Nacional Que es este Supongo que vendrán las dos versiones No sé si vendrá alguna versión más A ver, voy a quitar Es que ya no sé qué hacer, macho, para que esto no Voy a quitar incluso hasta el radar Que ya acabamos de ver que ha servido de poco Yo no sé qué es lo que pasa Y yo no recuerdo antes tanto parón Y mira que he subido vídeos de Assetto Corsa Y a mí no se me ha parado tanto esto en la vida ¿Verdad? Joder, aquí ni las marchas se meten bien Cago en la hostia O no sé qué vuelta voy He perdido ya la cuenta No sé cuántas me quedan Madre mía Es que lo que quiero Es que acabe ya la puta carrera Porque así es imposible Que acabe lo antes posible y ya está Que me quede ese mundo y esto Yo no sé cuántas me quedan Uno me急 Me acuerdo yo de la última curva, esta que la quitaron y pusieron a la chica en esta. Me acuerdo yo de jugar en Barcelona, pues en el Fórmula 1, no sé, 2006 o así, era para la Play 2. A ver si sale ahora la bandera de que es la última. No sé cuánto me quedan entonces. Joder macho, es que en la recta por lo menos he hecho 3 o 4 parones. Me hago la puta. No sé. 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 No sé, no sé. Ven. No sé. No sé. Ya, mira. Habitar esto en la espera de nuevo. No me acuerdo cuántas vueltas eran, si eran 10, si eran 12 No me acuerdo ahora mismo Pero, todavía me quedan eh Joder conmigo Lo tengo que hacer para que no, mientras juego, no me de estos tirones No, 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 no No, 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 no Macho, cuántas vueltas me quedan, tío Hostia, cuántas puse No acaba nunca No, 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 no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?